Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ay carajo, me encontré a Jesús que no sé si viene de Miami, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas, de Cuancún. Oye Jesús, ¿de dónde vienes Jesús? No, pues hay que estar a la moda, ¿me entiendes? Fresco, porque en el Summer ya se viene. ¿Ya vienes a ver? Ya, ya está, mira, el solecito está sabroso, todo está rico. Mira, nos encontramos aquí en esta propiedad, es el 328 South Oro Street. Y te voy a enseñar esta propiedad que está increíble. 328 Oro está por adjunto a la Escuela Franklin Raza. A ver Jesús, pues vamos a ver qué nos tienes ahorita. Mira, ven, para empezar, mira la entrada que tiene. Una entrada gigantesca, aquí puedes parquear unos 100 carros. Nada, caben como unos 4 carros. 4 carros, sí. Pero mira, aquí tienes un patio bonito, es un cover patio, aquí te puedes salir, sentarte bien tranquilo, leerte un libro, ver a tus neighbors, saludarlos y decirles cómo están y llevársela bien a todos lados. Sí, ¿verdad? Sí, vea. Me gusta. Esta casa, esta casa, este, tiene más de 2,300 pies cuadrados y quiero que vean cómo está de adentro. Ven, parque. Escalera. Escalera tan preciosa que le hicieron a esta casa. Toda la casa casi tiene alfombra. You know, mis clientes les gusta tener alfombra, sentirse así confortable y no les gusta mucho el piso. Pero la casa, la casa, mira, toda tiene alfombra, está bonita. Este, tiene las escaleras bien bonitas. Tiene aquí dos cuartos y dos baños, ¿ok? Y acá tenemos la cocina, la cocina tiene madera. Oye, Jesús, otra cosa, disculpa. Sí. A mí me gustaría, bueno, para la gente que va a comprar la casa, esta casa la puedes hacer hasta de cuatro cuartos, ¿ah? Sí. Si eres así, mira, por ejemplo, aquí puedes cerrar, puedes hacer otro cuarto, ahí está el otro cuarto, aquella parte, pues ahorita vamos a ir viviendo, ¿ah? Aquí tiene un potencial increíble. Está muy grande, ¿ah? Ven, ven, para que veas acá, esta es una sala, acá tiene otra sala, mira, otra sala gigante. Como tú dices, tiene potencial, aquí se le puede hacer otro cuarto, lo que tú quieras. La casa está gigante. Tiene su closet aquí, por si ya quieres, este, hacerle un cuarto más, ¿ok? Aquí está para la lavadora y secadora. Y aparte me estás diciendo que tiene de este, para el agua. Un sistema de filtración de agua y tiene un sistema, este, de suavizar el agua, ¿ok? O sea, tiene un, este, minerales que pones allí y ya el agua está más suavecita, más tranquila y el agua está filtrada. Vamos al cuarto, bueno, vamos a ir, es como el templo de las mujeres, la cocina. La cocina. La cocina, ¿ah? Es esta cocina. Esta cocina es una chulada, mira. No escatimaron aquí nada, mira. Todo tiene su granito, tiene sus, un montón de cabinetes que les encantan a las mujeres para poner todos sus platos, sus vajillas, todas sus, sus, este, cosas que ellas usan. Mira, aquí para que se muevan para todos lados y le cocinen al marido bien sabroso, mira. Este es el que le gusta a las mujeres para no lavar los trastes, ¿verdad? Sí, ahí, este lo lava solito, lo lava los trastes. Y acá era para poner toda la comida, ¿eh? La cocina casi te, la estufa casi te cocinas sola. Mira, ahí está, está el refrigerador. Aquí, mira, tienes para poner una mesita aquí chiquita y aquí sentarte con tu esposo a comer tranquilo. Mira, qué bonita cocina. No, sí, está muy bonita, Jesús, muy bonita. Oye, ¿vamos para arriba o vamos para allá al patio? Para enseñarte aquí el baño, el baño acá de abajo. A las mujeres les encanta que su casa tenga un baño precioso. Mira, este es un baño precioso, bonito. Este, viene su tallo, tiene su granito, tiene sus espejos bonitos. Todos, mira nomás qué chulado, ¿eh? ¿Entramos al cuarto? Acá está un cuarto. No, porque tienen todavía cosas personales. Bueno, pues eso no pasa, no es para que lo miren, ¿eh? Ahí está, nos entra. Entonces, pero ven para que veas el master bedroom. Aquí en el master bedroom puedes levantarte a la mañana y irte a correr. Ok, no tienes que salir al parque. Mira, aquí le das, con cinco o seis vueltas que le des aquí, te pones una forma increíble. Mira qué gigante está este master bedroom. ¿Eh? Sí está grande, la verdad. Más aparte, este master bedroom tiene una terraza preciosa. Mira la terraza. Y de la terraza puedes ver el estudio que tiene allá atrás. Oye, de veras, tiene otro estudio atrás, ¿eh? Sí, ese es un estudio. Ese lo puedes rentar. Mira, por ejemplo, habría un estudio ahorita. Ahí yo creo que puedes hasta caber dos cuartos y su cocinita y su... De este. Mil quinientos dólares. No, Jesús. Bueno, depende la persona. Depende la persona y depende cómo lo arregles. Pero ahorita un apartamento, una casita de dos cuartos anda de dos mil dólares a mil ochocientos. Ay, caray, no. Así como vamos, está difícil. Está carajada. Pero. Mira, quiero que veas este master bedroom. Mira qué chulada de padre. Mira nomás. Mira nomás. Aquí está gigante. Wow. Tiene su parte para el hombre, su parte para la mujer. Mira. Aquí no tienes que andarse peleando. Más aparte, si se pelean, allá tiene otro, mira. Para que no se vean aquí de un lado para el otro. Acá tiene el otro. Sí, porque siempre pasa eso. Siempre pasa que uno se quiere resurar. Uno se quiere estar acá pintando el pelo, la barba. ¿Verdad? Eh, pues tú te rasuras todo, ¿verdad? Todos los días. Pero la mujer siempre que, oh, quieren tener su espacio para maquillarse y no me toques y nada. Y mira, acá está la mujer. No, aquí este está perfecto. ¿Cuál está más grande para la mujer? Aquel. Aquel, ¿eh? Es obvio que la mujer va a tomar aquel, mira. Oye, y otra cosa, pues si quieren estar bien románticos, pues acá se vienen, mira. Sí, aquí tiene un jacuzzi precioso. Aquí le pones unas flores a la mujer, su agua calientita para que se relaje. El wine. Su wine y todo, mira. Si te gusta la cerveza, pues ya la cerveza. Sí, no, no. Aquí es un spa de relajamiento. No, no. Básicamente. A ver, deja, entro al trono. El trono, aquí está el trono, miren Rosa. Ahí está el tronito. Mira, su espacio para su closet grande, nada más que está lleno de cosas. Este es el closet para las mujeres. Este yo creo que le gustaría ver a las mujeres. Porque es un walking closet. Porque este es para las mujeres. Realmente el closet es para las mujeres. Tienen un lado zapatillas, en otro vestidos, en otro pantalones, en otro para hacer ejercicio. Y al hombre, ahí pon tus zapatos y di que te fue bien. Sí, un espacio pequeño. Y aparte tiene otro espacio acá, Rosa, miren, miren. No, no, tiene mucho espacio. Puedes hacer hasta otro estudio aquí, ¿verdad? Pero bueno. Vamos para que vean la parte exterior de la casa, mira. Vamos a ver esta parte acá. Tiene su espacio. Oye, Jesús. Para toda la gente que quiere aplicar, toda la gente que quiere saber información de cómo comprar una casa, ¿qué realmente es lo que ocupa? Mira, para comprar una casa, ocupas tres cosas principalmente. Ocupas tener dos años de taxes. Tienen dos meses listos, tener dos meses de bank statements listos y tener un mes de talones de trabajo. Con eso ya te califican y ya empiezas a buscar tu casa. Oye, otra cosa, para los primeros compradores. Me han dicho gente que el gobierno te ayuda a dar el enganche, el down. ¿Qué es lo que te ayuda? Hay programas que el gobierno tiene y depende de la persona que califican y los podemos meter en esos programas. Oye, cuando vienen aquí con nosotros, les agarramos el préstamo, les agarramos a ganar la casa, todo. Un stop, nada más. Aquí te agarramos todo el préstamo, la casa y te ayudamos con todo. Mira nomás el espacio que tiene aquí, acá tiene espacio, ¿verdad? Entonces, claro que todo esto son cosas que ahorita ya están sacando todas sus cosas los dueños, pero pronto ya va a estar disponible, limpiecito y se va a ver más grande. Mira, este comer pario. Aquí, mira. No, no, aquí se hacen unas fiestas buenas. Mira, aquí puede ser sus fiestas, allá todo ese espacio, una bailada tremenda. No, este es una chugada. Incluso, Jesús, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Mira, hay gente que agarra las casas como negocio. Yo te lo digo así, yo se lo digo así a la gente. Este, lo podemos decir que este es un estudio o una casita chiquita. Se hace dos cuartos porque es para, tiene un cuarto su cocinita, ¿verdad? Sí. La casa esta, igual lo mismo que les digo. Cierras aquí aparte, metes tus carros, o, y esta la puede ser un, como para que entres ahí, cierras esa parte para ellos, para los de allá, y esta parte para esta casa, ¿verdad? Es como lo mires, ¿verdad? Pero, pues es como lo mires, yo te digo, si lo quieres hacer como negocio, si lo quieres hacer como para tu familia, para que tú vivas, y tus hijos atrás, como tú quieras, ¿verdad? Jesús, pues es todo, Jesús, este, y que la casa es, ¿te acuerdas la dirección? 328 South Old Street. De Miami para el mundo. Sí, de Miami para todo el mundo, que se vengan a ver esta preciosidad. Ya estamos, amigos, no se les olvide, el número de teléfono, Jesús. El número de teléfono es 209-663-9453. Háblenme, no van a quedar, este, van a quedar impresionados con esta casa, les va a encantar. Ya estamos. No, Jesús, si pareces de Miami, pareces de Cabo San Lucas, realmente con verte, ya hasta me dan ganas de vestirme como tú, Jesús. Vámonos, vamos. A Cabo San Lucas. Vamos a Cabo San Lucas. Los mejores negocios y la mejor música están aquí, en Ibarra App. Descarga la aplicación en iPhone y en Android. ¡Ajoy!